como nunca, o sea, desde el corazón de un padre que decía que se iba a tener que aflojar el cuerpo y aguantar lo que la justicia le dijera. Sin embargo, es un caso muy mediático y hay mucha gente que se dedica a pasar de forma ilegal. Les puede costar carísimo, carísimo, de verdad. Ojo con eso. Y la vida también de la gente que vive en la cajuela. Sí, en la cajuela, por supuesto. Tana, saludable y contenta consigo misma. Mientras veamos la nota, el loco Valdés ha trabajado toda su vida. Toda su vida y sigue trabajándolo, también lo habíamos platicado, por necesidad. Además de la pasión que tiene y el amor, sigue trabajando para vivir. Es muy triste lo que pasa en México. Cuando tienes un problema de salud, ¿cómo se convierte en un problema económico? Económico, además, tuyo, de tu familia, de tus amigos. Pero aquí la ANDA no puede intervenir. Es bien duro. Yo creo que es un buen tan médico el de la ANDA. Netita, porque ahora sí, señora, saque las palomitas. Compárteme el taco de chorizo, ¿no, mami? Mira, mira, ve lo que te voy a compartir. A ver, saca tus palomitas, porque vamos a flexiones y reflexiones con Alejandro Maldonado. ¿Y quién crees que viene? ¿Quién? ¡Adrián Cueves! Robaron la cartera. 1 a 0, pueblo. No pasó nada. Y cuando digo 1 a 0, quiero decir 2 a 0, porque era punto doble. No veo. Vamos. Qué triste. Qué triste. 1, 1. 2 a 0. Esa es la compañera. Como bien decía, 1 a 0. A partir de ahora. Película. Canción. 1, 2. La primera. Pisa. Pasado. Pisando fuerte. ¡Punto! Claro que sí, estamos en Venga la Alegría con la Mejor, con Tabata Jalil, que nos trae un reportaje muy interesante. Así es, porque me fui al Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM y me presentaron una meteorita Allende. Una piedra, un meteorito que tiene la cantidad de años que usted... No te puedes imaginar en cero. Es más antiguo que el propio planeta Tierra. ¿Más que el Wiwis? Mucho más que el Wiwis. Ay, Wiwis te ha ganado ya. Y esto que traemos en la mano, de hecho, son meteoritos. Esto nos lo hicieron como préstamo, vienen de Marruecos. Pero de verdad, lo que tenemos aquí en México, de verdad, es como una especie de... ¿Cómo decirlo? Geopatrimonio. ¡Wow! Para saber un poco más acerca de nuestro sistema solar. Es algo parecido a esto. Pues vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutar de Allende. Para que pasen a roba Tabata Jalil Real. Sí. Santino. La antigüedad de la foto me delata. Pato. El tono. Ay, aquí sí ya me confundo, ¿eh? Está más difícil. Yo soy yo. ¿Eres tú? Pero sí se ve por el... Y el ojo de color también. Oye, ¿pero por qué le pones tinta a Santino tan joven? Esa era una peluca de una obra de teatro que yo hacía y él se la quiso poner también. Ay, qué bonito. Era como Axl Rose, la era del rock. Va el brandón. Ahora me toca a mí. A ver. Vamos. Ay, mirá. Relájense. Ya, relájense. Es más, ya no me puedo traer fotos de mis reyes. O sea, se queda buena para la marina. Vamos, Rincón. Tú puedes. Ay, dos. Venga, Tacharri. Tú puedes. Mucha suerte. ¿Qué pasa? Están robando tus sarténes, chef. ¿En serio? ¿Qué pasa? No es chiste. Vamos. Vamos, muy malo. Vamos, los pueblos. Hasta el cinco. Bien. Ahora, película. Película. Uno, embarazón. Ciudad. Cuernavaca. ¡Punto! ¡Vamos! ¡Vamos!